Todo se acabó, no quiero que para no ser que a mi me morir No quiero que a estas familias se amara No asesino a los niños, no soy bien, no se te duela Fuerte a ti, me llamo a estar Me diré que prometo adorarte en tu luz Porque yo te voy a hacer, te voy a adorar, lo juro como yo Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor Yo te voy a hacer, te voy a adorar, lo juro como yo Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor Te voy a dar, lo juro como yo Porque tú eres mi esposa, lo juro como yo Es solo te voy a dar, lo juro como yo Y para Colombia, para Colombia, Montenegro y el mundo los paga la ciudad. Vamos club de Javier, revirtenme este pase pr fixen, Montenegro y Rex. Arriba, arriba, todos los guerreros, arriba, todos, todos, arriba, 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 arriba. ¡Eso es! ¡Microfono 3! ¡Ay, tenemos a la vida, tenemos a la vida! ¡Ay, tenemos a la vida, tenemos a la vida! ¡Ay, tenemos a la vida, tenemos a la vida, tenemos a la vida! ¡Ay, tenemos a la vida, tenemos a la vida, tenemos a la vida, tenemos a la vida! Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor. Aunque tú eres mi sol, te voy a gozar, tú lo puedo. Aunque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor. Véjate, bésame, hazme otra vez, dígame, tú eres mi esposa otra vez. Véjame, bésame, bájame, bájame, bíjame, 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 bíjame. ¡Véjame, bájame, bíjame, 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 bí ¡Gracias!